De resultados, venimos de hacer cosas bien durante muchos momentos, pero ahora hay que darle vueltas, ¿no? Porque al final las situaciones de las cabezas, pues, le dan demasiadas vueltas. Tenemos que limpiar pronto, tener un partido el domingo y ir a por él. ¿Y a qué le da más vueltas, Antonio Hidalgo? ¿Perdona? ¿A qué le da más vueltas, Antonio Hidalgo? ¿A qué le doy más? Bueno, a encontrar esa tecla, a dar esa tecla para poder ganar partidos. Nos está penalizando en exceso el bagaje ofensivo de los rivales y eso hay que cerrarlo. Eso es una obviedad porque si no, remontar nos cuesta mucho. Es evidente que los equipos suelen ser más fuertes en casa como visitante, así lo dice la historia, mister. Pero ¿te preocupa que haya una diferencia excesiva entre la imagen del equipo en casa y a domicilio? Pero es que al final, si tú… Estamos analizando después de la derrota. Si tú analizas la primera parte, una primera parte bastante igualada, con momentos para todo el mundo, para los dos equipos. Al final, pues eso era llegar al descanso y seguramente podríamos, en esos minutos que nos estaban empujando más, encontrar esos pequeños detalles. Pero al final, pues el equipo lo intenta, pero ahora mismo no es suficiente. ¿Cómo está el vestuario, mister? Pues jodido, ahora mismo en una situación jodida, en una dinámica mala, siendo objetivos también, pero sabiendo que hay que salir lo antes posible. Mister, tú viniste en su día un poco como revulsivo. Ahora mismo, ¿tu mensaje debe cambiar, debe ser otro o sirve el actual? No, al final hay que encontrar situaciones. No hay que ver situaciones pasadas, hay que darle vueltas a lo que podemos solucionar, a intentar ir a esos pequeños detalles que ahora mismo son demasiados, todo en contra. Situación del fuera de juego, pues no sé. Yo en la tabla parecía que podía ser fuera de juego, ahora no se decanta hacia nuestro lado. Situaciones que están muy al límite, pero es que ahora mismo, antes nos cabían de nuestro lado y ahora no. Es una evidencia que tenemos que mejorar futbolísticamente, porque hay que ser, lo decía el otro día, autocrítico para darle la vuelta y encontrar la mejor versión de los jugadores. Ahora mismo tenemos un periodo de carga importante y pensar en el domingo. ¿Esperabas, Mister, una imagen muy distinta después de lo que pasó en Cartagena hoy del equipo? Pero es que yo creo que en Cartagena podemos ser autocríticos, pero es que el equipo no merece perder para nada. El equipo está en el partido. Una situación que hoy sigue, después del gol, había esa sensación de estar jodido más que nada por la dinámica donde viene el equipo. Pero al final hay que darle vueltas, encontrar las soluciones y pensar en el domingo. ¿Percibes bloqueo, Mister, en el futbolista? Bueno, no sé. Al final son situaciones en las que hay que ver y hablar con ellos. Tenemos que sacar más rendimiento de la gente en algunas posiciones y eso es una obviedad, pero hasta ahora el rendimiento estaba siendo bueno. ¿Tú cómo te sientes, Mister? Al final, pues esto es fútbol. Al final la vida va de levantarse cada vez que te dan golpes. Son situaciones que en este mundo del fútbol sabes de cómo funciona esto e intentar salir lo antes posible. Hola, entrenador. Buenas noches. Raúl Velda de la cadena SER. ¿En qué medida ha podido influir el rendimiento en la segunda parte el gol del Deportivo, el primer gol al filo del descanso? Lo digo porque he visto un equipo muy volcado sobre la portería local, pero con cierta ansiedad. No sé si ha podido influir ese 1-0. Sí que es cierto que al final hemos empezado bien en esa segunda parte, en buenas posiciones y teniendo situaciones de acercamiento y que ha salvado Ian y a Balón Parado también. Y luego sí que nos hemos precipitado un poco. Hemos empezado a montar muchísima gente a última línea. Estaba mucho más claro el fútbol con dos medios centros abajo para sacar balones fuera. Cuando hemos vuelto a eso hemos vuelto a crear otra vez situaciones de peligro y así ha llegado el gol y luego la de Javi Mier. Pero sí que es cierto que en esos momentos quiere hacer demasiadas cosas en poco tiempo y eso juega en tu contra. ¿Le ha dado usted la impresión de que el Eldense ha estado más cómodo en el partido que su equipo? Bueno, al final venían de una mala racha. El otro día sacaron un partido adelante. Hoy se ven por delante en esas situaciones. Y la verdad que, bueno, no sé si cómodos. Al final nosotros le hemos puesto en problemas, sobre todo en los primeros minutos. Ellos eran nosotros. Era un partido bastante igualado. Pero sí que es cierto que ahora nos penaliza demasiado esos goles que encajamos. Sí, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Monera para Onda Cero por mi parte. Dos preguntas rápidas. La primera, más concretamente, en un partido tan cerrado y con tan pocas ocasiones, en qué ha fallado hoy el Huesca para no sacar al menos un punto o los tres puntos de Elda. Y lo segundo, qué mensaje le das a la afición, porque ahora además vienen dos partidos el primer domingo en nueve días. Es decir, muy seguido después de este. Bueno, al final, pues a la afición hablarle de que tiene que estar con nosotros. Hay que sufrir juntos. Al final, pues todos queremos ganar y queremos estar en esa dinámica que estábamos. Ahora no es posible ser críticos, muy críticos, en las situaciones que tenemos. Ir al detalle, porque eso, en partidos cerrados como el de hoy, y sobre todo en la primera parte, eso nos está penalizando. Y perdón, la primera. ¿En qué ha fallado más concretamente hoy el Huesca en el partido tan cerrado para no sacar los puntos? Un poco la contundencia, si es que es de lo que va un poco esto. Ser contundente en las dos áreas, esas pequeñas situaciones en el minuto 45, encajar ese gol, que tampoco era una situación muy, muy, muy clara de gol. Y bueno, al final, pues mejorar todo eso y ser más contundentes. Buenas noches, entrenador. Pablo López-Riquelme para el Día de Información. ¿En qué medida crees que ha afectado de lo que te quejabas la semana pasada con tener que quedarte aquí en Pinatar, con ese horario que tú decías la semana pasada, tener que jugar básicamente hoy el partido? Yo hablé de una situación que es muy real. Describí perfectamente la situación que se dio. Podéis ir a escuchar lo que dije. Sois vosotros los que tenéis que valorar. Al final, en una situación, yo aplico el sentido común y cuando yo digo algo es verdad, y si no, no lo digo. Cuando dice algo que no es verdad, pues entonces tenemos un problema. A partir de ahí, es la federación que decide poner el partido tres días después del siguiente nuestro y darle cuatro días al eldense. Bueno, eso habría que pregar a la federación, pero al final es ser la vida honesto. Cuando eres honesto, pues seguramente te van mejor las cosas. ¿Y cómo ha afectado al partido? Al final, pues tienes un día menos. Hay jugadores que jugaran el otro día a 75 o 90 minutos y no los puede utilizar desde el principio. Pero bueno, que al final eso es fútbol. Eso dentro de lo que es la situación, ese pico de frescura que podía haber. Pero bueno, eso es pasado. Sabíamos las condiciones y no nos agarramos para nada a ellos.